A unas barridas ricas. Para eso vamos a ocupar harina de coco, avena, leche de almendras, tenemos sírup, pulpa de manzana, mantequilla de maní, zanahoria rallada, tenemos azúcar integral, canela y vainilla. Todo esto mezclar bien. Vamos a mezclar los ingredientes húmedos. La zanahoria y mezclamos todo, húmedo y seco. Entonces, en una fuente con papel mantequilla. Esto, idealmente, lo vamos a dejar en el refrigerador toda la noche. Mientras, voy a preparar el frosting castañas de cajú. Sírup, vainilla, aceite de coco, jugo de limón. Chocolate amargo, coco rallado. Y ahora armamos nuestras barritas. Decoramos con coco tostado.